¡Presenta! 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 ¿Cuál se encarece el costo del reglamento? El costo de los medicamentos y el costo de la vida. Para hablar de educación, de la educación científica, laica, tecnológica que se requiere. Para hablar del modelo de salud humano que requerimos para el desarrollo. Para hablar de los niveles de consumo de proteínas, de vitaminas, de calorías que permite el desarrollo humano y con ello nuestra capacidad física e intelectual para hablar de un modelo de sociedad justo. Es decir que en ese momento que anosticamos y 11 años después esta situación general del común de los panameños se profundiza y se agrava. Nótese ya al empezar se habla de la crisis del Estado. Crisis del Estado que no toma en cuenta la crisis del pueblo panameño que permanentemente vive en crisis. Crisis de bajos salarios, crisis de precios altos, de poca capacidad de consumo, crisis en la educación pública y en la universidad pública como la nuestra, la Universidad de Panamá. Se les recortó fue 64 millones ahora pronto. Crisis en el transporte público, crisis en la educación, en la deserción escolar. las cárceles ayer revisábamos con nuestro equipo de 20 a 35 años el 50% son jóvenes que están en nuestras cárceles entonces el paradigma se quebró y de allí ese quiebre social nos lleva a plantearnos la necesidad de una constituyente originaria autoconvocada por el pueblo que asuma los poderes del Estado que redacte la nueva constitución ordenando el Estado enfocado como política del mismo al desarrollo humano construir una nueva sociedad distinta a la que tenemos incluyente nuestro texto constitucional debe velar porque estemos incluidos todos en muchos casos hoy el ordenamiento constitucional tiene enunciados que no son materializados el derecho al trabajo uno de ellos el derecho a la vivienda digna otro de ellos el del salario que permita una vida decolosa salud para todos sin embargo esos enunciados llevados a la práctica social no son tal por ello un proceso constituyente no puede ser integrado como lo entendemos nosotros a través de los mecanismos actuales que tiene la constitución tampoco puede quedar en manos de quienes han convertido el Estado panameño en una banda de mafiosos que nos roban los impuestos que nos roban los medicamentos que nos roban las escuelas que nos roban la posibilidad del desarrollo de todos un proceso constituyente tiene que estar en manos del pueblo y los diversos sectores del mismo organizados desde abajo desde la base desde la comunidad misma desde la organización en esas comunidades que permitan el desarrollo de la integración de esa red de comunidades en proyectos distritales y provinciales crear nuevas estructuras donde el sector campesino indígena profesionales obreros profesionales de los diversos saberes estemos representados en esa constituyente de allí la necesidad de que el orden actual cambie para algunos una vez que planteamos esto indicaron que lo que queríamos era un golpe de Estado que estábamos subvirtiendo el orden actual pero que orden está por encima del orden y del poder originario el poder del pueblo que institución puede estar por encima del poder del pueblo que da origen al Estado y al desarrollo de él en sociedad no puede haber poderes por encima del poder original por eso es que estamos convocando al pueblo a asumir esta tarea a los estudiantes de universidades y de secundaria a los profesores y maestros a los indígenas a los profesionales a los obreros al pueblo a los empresarios honestos también el poder constituyente entonces debe permitirnos cambiar el orden actual de las cosas en este país nos dice que somos un país de democracia ¿cuál democracia? en la constitución que surga de una constituyente originaria la democracia debe ser participativa que la comunidad que los estudiantes que las personas debatan y discutan cómo hacerlo cómo decidir cómo fiscalizar cómo llevar adelante los proyectos que nos proponemos hoy elegimos a alguien y él cree que el cheque es en plan y él hace lo que él quiere pues a votar por mí en una constituyente originaria no pueden existir los dos para más que existen el de los pobres y el de los ricos la constituyente debe garantizar la descompatización de la riqueza la distribución de ellas un millón setecientos mil personas salen a trabajar todos los días y generan la riqueza que el país posee pero esa riqueza queda concentrada en pocas manos de unos cuantos que nos lo presentan como los hombres y mujeres exitosos pero resulta ser que las mayorías que somos capaces de generar esas riquezas trabajando no somos tomados en cuenta para que esa misma riqueza sea distribuida de mejor manera y ojo a duras penas en estos momentos una constituyente de esta debe no solo adesentar el país sino democratizarlo hoy vamos a un torneo electoral en que cinco partidos existentes del presupuesto del financiamiento público se quedaron con 96 millones de los 100 los nuevos partidos tienen que ir con 4 millones y los independientes ¿es eso democracia? ¿es eso equidad? ¿tenemos todo acceso a los medios de comunicación en igualdad de condiciones para el debate? es decir una constituyente originaria entendida desde Frenadezo abrazada por el frente amplio por la democracia implica la transformación de un estado podrido en el que un hombre concentra el poder del presidente en que los magistrados se acusan de vender fallos unos y otros en el que la asamblea tiene en planilla de toda clase las 080 a las 172 las partidas secretas es decir es la construcción del nuevo orden de los nuevos paradigmas del desarrollo de la vida la filosofía del desarrollo humano por encima de los intereses de unos cuantos para nosotros ese es el proceso constituyente hay quienes un debate de esta naturaleza quieren encasillarlo en el debate de las ciencias jurídicas con el cual no cabe duda habrá mucho que debatir pero la constitución tiene que ser el reflejo de las condiciones económicas políticas culturales sociales ambientales éticas morales de quienes de quienes de quienes vivimos en el estado como podemos crear el estado que sea la patria para todos como podemos desde el estado planificar la economía para que el desarrollo económico no se dé sin desarrollo humano en este país es un país de crecimiento de dos dígitos hace ocho años de cinco puntos y algo en los últimos cuatro años su promedio y el desarrollo humano y la educación de nuestro pueblo con ese recorto universitario de 64 millones cuantas cosas privarán a los estudiantes de esta universidad esta universidad dotada de todos los instrumentos científicos para el saber sus infraestructuras su desarrollo del pensum conforme a la modernización del estado y al desarrollo económico que requiere nuestro país entonces una constituyente tiene que apuntar como nosotros lo entendemos a transformar el orden actual pero este no puede ser el gatopardismo de que cambian todo para no cambiar nada esto no puede ser las pseudoelecciones en que el pueblo solo sirve para votar pero no sirve para ser consultado no sirve para revocar mandato del que no cumpla en ejercicio de sus funciones una constituyente originaria debe revocar y permitir la revocatoria del mandato al presidente al diputado al alcalde o al representante o concejal debe erradicar la fuerza en el pueblo ahora no ahora no dicen no usted lo eligieron y ahí se queda hasta el final esa es la constituyente por la cual este grupo de panameños creemos que es posible cambiar el orden actual de las cosas una constituyente que garantice la seguridad alimentaria el desarrollo en la economía del sector del agro en el que los productores tengan acceso a préstamos blandos también a tecnología que saquen su producto a precios justos que llegue a los consumidores a precios justos y que los comerciantes tengan un precio razonable nos permitiría también pensar en el plan de desarrollo en un sector de la economía que en este país no se desarrolla la industria la ciencia y las tecnologías es decir es cambiar lo actual por algo nuevo algo distinto pero no puede ser más de lo mismo por eso al debatir este tema es necesario entender el momento que vive el país pero si el país suena bonito el Estado suena precioso y la gente si el país y el Estado somos la gente el nuevo paradigma constitucional debe tener primero el desarrollo humano desarrollo integral y con ello poder ordenar todas nuestras formas jurídicas hasta hoy respeto a los derechos humanos educación laica científica tecnológica salud adecuada preventiva porque aquí lo construyen hospitales para cuando estamos enfermos y la salud desde el punto de vista preventivo permitiría no tener tantos enfermos derecho al trabajo ellos inventan cosas como mi primer empleo y cuando ustedes saben de estudiar nunca han trabajado entonces una vequita de 50 dólares como primer empleo no hay política de Estado que generen empleos dignos permanentes con salarios buenos con desarrollo profesional en nuestro país un paradigma en el nuevo orden constitucional debe salir de un enunciado a una práctica real del empleo así es como entendemos nosotros el tema constituyente el tema de fundar el nuevo Estado el tema de la participación de la democracia directa del pueblo muy representativa de la participación directa del pueblo de que los recursos naturales nuestros y los recursos estratégicos del Estado estén en manos precisamente del Estado ¿qué pasa con los recursos naturales y minerales nuestros? los privatizaron todos para el lucro personal de la cúpula de adentro y de la gran transnacional voy a poner un ejemplo minera Panamá tiene una concesión a explotar por 40 años se empieza a extraer ahí más de 70 mil millones de dólares ¿cuánto le toca para eso al Estado panameño 2% de cada 100 2% esos minerales que salen de allí y que son nuestros ¿por qué el 98% de ellos quedan en manos de particulares? esos minerales ¿esos minerales no podrían servir para el desarrollo humano de nosotros? concesión a los ríos las aguas esos son recursos naturales del Estado sobre texto de que van a bajar los precios no acabamos de pasar hace menos de mes y medio una intentona de alza del precio de la electricidad una constituyente originaria tiene que garantizar que los recursos naturales y minerales estén en manos del Estado para que lo que nosotros podamos explotar de allí pueda venir a nosotros mismos en condiciones de desarrollo humano entonces hemos manifestado pero hay empresas estratégicas electrificación telecomunicaciones que también están en concesionarios podrían estar en manos del Estado y que en vez de las personas particulares que embolsillan su ganancia pueda esa ganancia revertirse en las cosas necesarias que tenemos la mayoría de los panameños en una constituyente originaria esos recursos minerales esos recursos naturales esas empresas estratégicas tienen que estar en manos del Estado para que con ello pueda haber desarrollo humano una constituyente originaria no puede permitir que el Estado Nacional la soberanía y la autodeterminación como pueblo este a los vaivenes de los intereses de las instituciones financieras internacionales de los imperios sino que debe perfeccionar el Estado Nacional debe adicionalmente empoderar la autodeterminación de nuestro pueblo debe permitir que concurramos al ciclo de las naciones de forma independiente autónoma con criterio eso es lo que nosotros consideramos esta posibilidad real de transformar al país una constituyente paralela debe respetar los órdenes constituidos debe aceptar a quienes están que son más de lo mismo debe seguir permitiendo la corrupción y los demás en el Estado y sería robarnos el sueño de poder crear los mecanismos requeridos para fundar el nuevo Estado no me han dicho fue tiempo que tocaba pero voy a terminar aquí porque creo que ya me he entendido algunos minutos más muchas gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!